Ya tengo por aquí a José Manuel Jimeno que está esperando pausadamente, yo creo que también dándole vueltas al partido, pero en este caso con tres puntos en el bolsillo. Jimeno, no sé si recordabas lo que era Cebreros. Sí, sí, lo recordaba a la perfección. Aparte, bueno, hemos podido ver vídeos recientes y teníamos muy claro lo que es jugar un partido aquí. Y al final, bueno, se trataba de competir bien, de ser muy rocosos atrás, de no conceder ventajas en segundos balones, en balones muertos divididos que se pudieran quedar cerca de nuestra portería. Porque al final David Terleira o un segundo o un tercer jugador, pues son muy listos en ese aspecto y lo tienen aquí muy leído y se aprovechan. Y creo que el equipo a nivel defensivo ha estado de chapó. Cuando nos hemos quedado con menos jugadores hemos apretado los dientes y bueno, pues yo creo que es una victoria bastante, bastante merecida. Las expulsiones, Johan y Aitor, ¿qué me cuentas? Pues la de Johan es una desgracia, un lance de juego, que el chico se quiere anticipar con ese entusiasmo, con esas ganas de hacerlo bien y no dejar ningún resquicio al rival. Con la mala fortuna, pues que le pilla tocando el balón fuera del área con la mano y se tiene que ir del terreno de juego. Bueno, y la segunda, pues sabemos que este es un campo caliente, dentro del terreno de juego los partidos son calientes, pero en la grada también se calienta en exceso. Y bueno, pues todos en un momento determinado podemos subir el tono y perder un poquito los papeles, porque tampoco es plato o buen gusto que estén desde fuera diciendo ciertas cosas. Y el chaval pues ha explotado, porque recientemente al parecer pues ha perdido también un familiar y precisamente han hecho alusión a eso. El chico pues se ha calentado más de la cuenta y le ha costado la expulsión. Pues lamentamos esa situación y por último, José Manuel Jimeno, tres puntos importantísimos como todos, entiendo. No, no, fundamentales, fundamentales. Al final los partidos son tres puntos en cada uno de ellos, igual que decíamos la semana del diocesano, en aquel momento no pudimos celebrar nada. Hoy aquí, bueno, pues es otro derbi y eso te da un plus de alegría, de felicidad, evidentemente, también por el tiempo que hacía que no se ganaba aquí. Pero bueno, son tres puntos, seguimos nuestro camino, de momento va la cosa bien, ahora descansar en navidades y a la vuelta pues seguir currando y intentar conseguir objetivos. Nos vemos a la vuelta, entrenador. Venga, muchas gracias, chao.